En este capítulo vamos a ver el condicional if Entonces vamos a trabajar con la base de nuestra función Ya sabemos que es esta, con la función main Y vamos a comenzar conociendo la estructura La estructura de if es sencilla, es de hecho probablemente de las más populares que hay Sobre todo para los lenguajes que vienen o derivan de c Y bueno, por supuesto c++ la tiene, que es esta estructura Esta es la estructura base Se coloca la palabra if haciendo referencia a si en inglés Y else entonces es como la segunda parte de esta instrucción Puedes tener una instrucción if solamente así La puedes tener y no hay ningún problema Pero regularmente se usa de esta manera porque se toman dos caminos El camino en donde se cumple la condición regularmente Bueno, no regularmente, la condición tiene que ir aquí En esta parte, aquí Y cuando cumple la condición, entras a este código y lo ejecutas Aquí no tenemos nada, pero bueno, en un momento tendremos algo Estamos simplemente describiendo la sintaxis Y en el else, cuando no se cumple la condición Automático saltamos a este bloque O sea, no se ejecuta el que está aquí adentro Esta es digamos la regla Como decíamos, if puede ir solamente con if No necesita el else Este sería un if, si es un if y funciona El else digamos que es el if completo Por decirlo de alguna manera Y podemos tener un if adentro de otro if De hecho, podríamos tener esto Y de hecho podríamos tener más O sea, no solamente podemos tener dos Y podríamos ir haciendo esto Bueno, pero bueno, eso ya te tocará a ti ir jugando con eso Entonces nosotros tenemos aquí la condición Por ejemplo, para trabajar con una condicional Y para tener un valor Vamos a poner aquí if 10 Ok, bueno, y 10, perdón Aquí vamos a verificar Si i es mayor En este caso a 0 Es decir, sabemos que si un número es mayor a 0 Pues es un número positivo Entonces, por ejemplo, podemos mandar a imprimir con el seout Podemos poner es positivo Ok, de hecho ponemos I es positivo Ok Recuerda que las instrucciones terminan con punto y coma Y agregamos el else En donde ponemos algo que sea contrario a esto Ponemos, en este caso Me gusta acomodar así Las instrucciones Vamos a ponerlo I es negativo ¿Por qué es negativo? Porque por supuesto no es mayor a 0 Por lo tanto, debe ser menos 1, menos 2 o menos algo Entonces, lo tenemos así Voy a quitar esto Aquí Vamos a darle en ejecutar ¿Vale? Y vemos aquí el resultado I es positivo Si cambiamos esto a menos 3, por ejemplo Le volvemos a dar ejecutar Le damos ok Vemos que dice I es negativo Entonces, ahí está Esta es la estructura básica del if No hay mayor complicación Y es bastante Podemos decir normal o sencillo Entonces, esto La mayoría de los lenguajes de programación Lo manejan de la misma manera El if Y de hecho Podemos decir que lo heredan todos O la mayoría De esta estructura La heredan de C La heredan de C